Los buenos momentos se viven en Plaza Sendero Villahermosa. Visita el Sendero del Ahorro y descubre los aromas y sabores del mejor café solo en Starbucks, expreso, chocolate, cappuccino y una gran variedad de bebidas elaboradas artesanalmente. Acompaña esas charlas inolvidables con los mejores bocadillos y postres de la ciudad. Haz que tus tardes se vuelvan una experiencia digna de recordarse. Visítanos en Avenida Universidad, esquina con periférico. Plaza Sendero Villahermosa, creando emociones los 365 días del año para toda la familia.